Bueno, un poco complicado, ¿no, Roque? Porque todos sabemos lo que está sucediendo a nivel mundial, así que estamos desde el 7 de marzo sin actividad, o sea, sin actividad grupal, esperando las órdenes de la Organización Mundial de la Salud y también de los decretos presidenciales que nos otorguen poder volver a las actividades en forma grupal. Claro, seguramente así están todos los equipos, los jugadores tienen previsto cada uno en su lugar donde esté, haciendo algunos ejercicios, que le ha dado la parte física, ¿o no? Sí, Roque, mira, nosotros, bueno, por ahí uno dice que qué lindo que es la comunicación. Tenemos un grupo de WhatsApp donde están todos los jugadores incluidos, y después hay uno donde está solamente el cuerpo técnico, que está Fabricio y Diego, y bueno, y yo. Y bueno, Diego ha determinado pasar unos ejercicios para que hagan en casa, están muy buenos los ejercicios, así que bueno, estamos intentando de que los chicos trabajen en su casa medianamente puedan, con ejercicios básicos de movilidad y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Este, para que no estén tan duros o tan parados en el momento que se pueda determinar que arranque nuevamente la actividad. Este, nosotros hay que recordar que cuando se paró todo esto teníamos cinco semanas de pre-temporada y un solo partido en mi caso jugado, así que bueno, lo único que se puede hacer es trabajar en lo físico, porque en lo que más se pueda, porque bueno, lo que es rugby hemos podido trabajar verdaderamente muy poco, ¿no? Claro, y además una vez que esto se reanude, vaya a saber en qué mes será, quizás mitad de año, tendrán que hacer nuevamente como una pre-temporada, por lo menos no menos de 15 días, como para hacer más físico y también hacer el juego grupal, digamos, ¿no? Sí, 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 la verdad que el otro día hablábamos con Diego y estaba Fabricio también por este medio, por WhatsApp, y bueno, estamos intentando ver cómo reanudar la actividad, ¿no es cierto? Porque no es nada sencillo, se pararon algunos jugadores, saben que todo va mucho a conciencia, pero no es tan sencillo como decir, bueno, se levantó todo y arrancamos y vamos a jugar. Necesitamos seguir preparándonos, tanto de lo físico como en un montón de cosas, ¿no? Yo creo que una vez que se levante la cuarentena, que no sabemos bien cuándo será, como todo el mundo, yo creo que habría que como empezar de vuelta prácticamente. No sé si ni un 100%, pero en un 30, 40, 50% hay que empezar de vuelta. Sí, inclusive también hasta en lo económico, ¿no? Porque todos han sido desfavorecidos, lamentablemente, con esta situación que nadie esperaba, ¿no? Sí, la verdad que sí. De todos modos, yo creo que, bueno, por un tema de información, el otro día hablé con Federico, hablamos por teléfono, cuestiones personales, para ver cómo andaban y todo eso. Y la verdad que todavía no hay ninguna novedad de ningún tipo, no hay reuniones en la Unión, las reuniones, las pocas conversaciones que se hacen se hacen via Skype, con teleconferencias, telellamadas desde los teléfonos, pero no hay nada determinado, no hay nada definido. En principio, el último comunicado de Unión fue que hasta el 13 de abril no iba a haber novedades. Así que, bueno, la verdad que estamos todos a la espera. Yo, si te doy una apreciación personal mía, o lo que hablamos con Federico, con Fabricio, a mí me parece que, y con suerte, podríamos tener actividad de julio en adelante. Sí se da, ¿no es cierto? Exactamente. Pero se estaba más o menos manejando una idea así, siempre y cuando todo vaya en los caminos normales de cuidado en lo que va del tema de la pandemia, este que estamos atravesando todos, así que, pero bueno, se estipula, no es nada seguro todavía. Cristian, bueno, como siempre, gracias por el contacto y habrá que seguir esperando, en primer lugar, cuidarse, quedarse en casa, aquello que puedan, y bueno, y cuando tenga que abrirse nuevamente el juego, se abrirá como seguramente toda la actividad deportiva. Así que gracias, Cristian. Bueno, porque muchas gracias a vos, mirá, la verdad que, en este sentido, yo entiendo la nota, pero queda como secundario lo que es el tema deportivo, ¿no? Yo creo que tenemos que cuidarnos todos, a mí en mi caso me toca trabajar donde yo trabajo, pero hay que cuidarse, y fundamentalmente, una vuelta me preguntaron los chicos, y, pero somos todos jóvenes en el club, sí, pero viste, siempre tenemos un abuelo en casa, un tío mayor, entonces, tenemos que dar el ejemplo como institución, y bueno, la verdad que a la comisión no le tembló el pulso, nos cuidamos todos, cuidamos a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros tíos, que es lo más importante, ¿no? Bueno, de mi parte te agradezco y que todos tengamos conciencia y que nos quedemos en casa si podemos superar esto lo más rápido posible.